Hola amigos cinefilas y cinefilas, el día de hoy les voy a platicar acerca si deberían de contratar o no Disney Plus. Disney Plus es una plataforma de Disney que recientemente llegó a Latinoamérica en los pasados días en la que nos ofrecen un catálogo acerca de sus propiedades intelectuales. Estos pueden ir desde documentarios originales hasta películas como Star Wars o propiedades del universo cinematográfico de Marvel. Así que empecemos de una vez por todas con las razones de por qué si deberías de contratar este servicio. La nostalgia. Sinceramente nos emocionamos mucho cuando vemos todos estos títulos con los que crecimos en una sola plataforma. Tenemos desde películas animadas como Los Increíbles hasta algo tan reciente como Avengers Endgame. Y verlo todo compacto nos trae muy buenos recuerdos de nuestra niñez y de aquello que nos apasiona. Y Disney sabe muy bien de esto, por ello juega con nosotros y es lo que nos pone al principio como lo más nostálgico como los Simpsons, Avengers y Star Wars. Es por ello que si buscas revivir recuerdos y pasar un buen tiempo acerca de tu niñez te recomendaría mucho este servicio. Algo que me gusta de Disney Plus es que no solo se mantiene en cargar sus archivos que ya tienen, como por ejemplo las películas que ya fueron estrenadas, sino también películas y series que apenas se van a estrenar como Mulan, las series de Marvel, o incluso este documental que existe acerca de los ingenieros de los parques de Disney. Son elementos que hacen que la plataforma se mantenga viva y con material nuevo cada vez más, que es algo a lo que las demás plataformas digitales ya le están apostando y que se me hace una buena manera de competir a ver quién tiene el mejor contenido original. De misma manera hay algo que le puedes jugar en contra, pero a mí me parece que es algo a favor y es que es muy simple. La verdad es de que Disney Plus no te intenta meter en revueltas de que si quieres ver esto, o si quieres vetar, simplemente es como, ¿quién es Disney? Aquí está Disney, tú ya sabes lo que es Disney, entonces te presentamos nuestro catálogo y ve lo que tú quieras ver. No te tienes que perder poniendo ciertos filtros ni nada más, si quieres ver Star Wars ahí tienes toda la saga, si quieres ver algo de Marvel ahí tienes todas las películas. Y me parece que una ventaja que tiene esta plataforma es que está invitada hacia un ámbito más familiar, en el que si tú por ejemplo eres una persona que frecuenta ver películas con tu familia cada fin de semana o cada día entre semana, esta sería una muy buena manera de hacer las reuniones más amenas y divertirse un buen rato. Además de que ofrece un catálogo en el que también los adultos se pueden divertir con películas fantasiosas como Avatar. Eso es en contra de los puntos buenos. Y ahora les diré por qué no deberían de contratar este servicio. Como les dije al principio, lo que te presentan es lo que hay, y es Disney. ¿Qué sucede con esto? Bueno, que es muy homogéneo. Para el espectador que lo compre por la nostalgia, obviamente se va a sentir inmerso en horas y horas de entretenimiento de su productora favorita. Sin embargo para mí, que Disney no es de mis mayores fuertes, pues la verdad es que después de 3 o 4 títulos ya sientes una fatiga de Disney. Ya no quieres ver más series animadas, ya no quieres ver series en donde todo salga bien, ya no quieres toda esta magia. Y a lo mejor dentro de nosotros igual existe esta otra parte que anhela ver desastre, que anhela ver destrucción, que anhela ver diversos problemas que Disney nunca te va a presentar porque se dedica a ser una empresa familiar. Es por ello que si tú nunca fuiste demasiado fan de Disney, no te recomendaría que la contrataras a menos de que pues básicamente comas, vivas y respiras Disney. Y a lo mismo creo que va mi siguiente punto y es que no hay universidad ni de títulos ni obviamente ni de productoras. Algo que me gusta de las otras plataformas digitales es de que puedes ir desde Harry Potter hasta un Borat y luego te pasas a How I Met Your Mother y luego ves una serie como La Casa de Papel. Y eso me gusta porque le brinda cierta diversidad y nuevas propuestas hacia lo que puedas ver. No solamente se queda en un estilo de animación o en un estilo super heroico, sino que también en otras plataformas te pueden demostrar lo que es ser una persona con películas como Herb, películas como Blade Runner incluso. Y obviamente son películas con las que no cuenta este catálogo porque Disney, como digo, no se dedica a ese tipo de contenido. Entonces, si tú disfrutas de la media en la que puedas ver diferentes cosas en las que, ah bueno, a veces estoy deprimido, pues quiero ver una película de amor. O dirías, bueno, hoy sí tengo ganas de ver una película de super héroes. Tal vez no están las de Marvel, pero bueno, a lo mejor durante este momento sí están las de DC. Y amigos, seamos honestos, las plataformas digitales apenas se están comenzando y poco a poco le quitarán todos estos títulos que tienen las plataformas como Netflix o Amazon Prime. Sin embargo, los que estamos en Latinoamérica podemos seguir gozando de todas estas licencias que aún no se terminan porque estas plataformas aún no llegan. Todo el contenido de Disney, pues bueno, ya se nos fue, ya quedó ahí. Pero te diría que si eres Team Netflix o Team Amazon Prime o cualquier otra plataforma digital, te recomendaría que te esperaras un poquito más a que nos llegaran todas las plataformas digitales conforme a qué va mejor con lo que tú ves. Y me parece que lo único para finalizar es de que no hay contenido para audiencias mayores. Cuando dije en el anterior punto que había un catálogo para que también se divirtiera la audiencia mayor, me refería a que no solamente hay animación muy simple en la que un adulto pueda deducir en qué va a terminar. Pero no existe este catálogo en el que una persona o una pareja mayor pueda disfrutar de una película, como puede ser algo Story, Enemy, incluso Inception. Entonces, si eres alguien mayor o disfrutas de este contenido para adultos, solo veo dos opciones. Una, o eres muy fan de Disney y contrata este servicio. O dos, no lo haces porque aquí no vas a tener nada de eso y la verdad es que después de un rato te vas a aburrir mucho y durante todo el mes no tendrás nada que ver. Finalmente, amigos, les recuerdo que la decisión es suya. Como digo, yo no lo voy a contratar porque la verdad es que yo no soy el mayor fan de Disney y sinceramente no me interesa ver películas animadas todo el día. Prefiero un catálogo más como Netflix o Amazon Prime, incluso Apple TV, en el que me ofrecen diversas opciones. En las que yo pueda ver diversos títulos porque a mí me gusta siempre brincar de director a director, productor a productora, incluso años y años. Pero eso es solo yo, también conozco amigos a los que no les interesa para nada el catálogo que yo busco y que solo buscan algo con lo que despejarse, algo que les recuerde a su infancia, algo como nostalgia. Y para ellos sería perfecto Disney+. Que nada amigos, cuéntame en los comentarios cuál es tu plataforma digital y si contratarías a Disney+. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.